La toma de pruebas PCR se hace cada vez más indispensable para combatir a tiempo el COVID-19. Sin embargo, tenga en cuenta que al más mínimo síntoma de gripe, el aislamiento debe ser el primer paso a seguir. No debe hacerse después de la prueba, sino antes. Toda persona que tenga un cuadro respiratorio debe quedarse en casa, no debe acudir ni a su trabajo, ni a su sitio de interacción social, sino quedarse en casa y avisar a su EPS. Estamos informando en nuestra página de la Secretaría Distrital todos los números telefónicos a donde se debe avisar. Según la Secretaría de Salud, las personas en primera instancia deben acudir a las EPS para que se les realice la prueba COVID. Comuníquese con su EPS. Probablemente podemos ir hasta su hogar a tomarle la muestra y probablemente podemos atenderle en su hogar, que sería la medida ideal para no saturar los servicios sanitarios. La ciudad tiene más de 20 puntos de toma de pruebas PCR gratuitos, con una disponibilidad aproximada de 200 pruebas diarias cada uno. Sin embargo, el distrito hace un llamado a que las EPS y puntos prioricen a las personas con sintomatología. Los pacientes que no están sintomáticos, pues en un pico de la pandemia de pronto no nos hace tanta falta la toma de la prueba. Pero seguimos con nuestras capacidades. La Secretaría Distrital lo hace en cada una de las localidades. Todos los días informamos a través de nuestras redes sociales y en nuestra página www.saludcapital.gov.co. Usted podrá acudir a su EPS en los diferentes canales de atención y solicitar en su domicilio la prueba. Este miércoles se procesaron en todo el territorio nacional 76.743 pruebas entre PCR y antígenos, donde se detectaron 12.353 casos. 2.956 corresponden a Bogotá. La positividad del virus en la ciudad se ubica en un 22%. ¡Gracias!